Niños en la espesa selva del Guaviare. Seguimos buscando a Wilson. Y hasta que Wilson aparezca, la operación Esperanza seguirá activa. La comunidad indígena reconoce a Wilson como un guardia milenario que representa la conexión con la naturaleza y apoyan también su búsqueda. Mira, aquí estoy leyendo un letrero, al frente me dice falta a Wilson. Wilson es un guardiano, un guerrero milenario porque ha mostrado la ruta. Estuvo con los niños, nos acompañó. Un ser también es el ser más, el perrito es el ser más dulce que hay, que acompaña. Y ese les dio mucha fuerza. Ese les dio y es un guerrero milenario, es un guardia más. Y no nos cansamos de buscarlo desde todas las partes del mundo. Todos orando para que Wilson aparezca. Un besito papito hermoso. Estás bien, tú eres fuerte. Para hallar a los niños, pero las habilidades de Wilson les ahorraba tiempo y esfuerzo. Se metían por cualquier hueco y pasaban a estas zonas. Nos hacían un recorrido, un barredo súper bien. Nos revisaban zonas donde no podíamos ingresar. Lo divino. Compañerito de Wilson, vean. Delius. Delius. No, del vino. No. Compañero Sebastián, el otro día camino de Defensa Civil, que me acompañó. Él alcanzó a ver a Wilson.